Primer Desde la cuesta del Porte Sué Mirando abajo parece un sueño Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombre a Odigue Y bajo el tala durmiendo un perro Y al atardecer cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Y al atardecer cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Paisajes de catamar Con mil distintos tonos de verde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Y ya en la villa del Porte Sué Con sus costumbres tan provincianas El cañizo aquí, el tabaco allá Y en la soga cuelgan quesillos de cabra El cañizo aquí, el tabaco allá Y en la soga cuelgan quesillos de cabra Con una escoba de pichaniz Una chinita volviendo el patio Y sobre el local, centenario ya Se oye un chalchalero que ensaya su canto Y sobre el local, centenario ya Se oye un chalchalero que ensaya su canto Paisajes de catamar Con mil distintos tonos de verde Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Se acaba Un pueblito acá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!